Vacaciones significa viajar, ¿verdad? Mucha gente le encanta viajar a países de habla hispana. ¿O qué? Pues, ¿qué frases necesitamos saber cuando estamos viajando? Vamos a hacer el recorrido desde que salimos de casa hasta que llegamos para ver qué frases que siempre se nos olvidan y necesitamos saber. ¿Ok? Venga, empezamos. Entonces, llegamos primero al aeropuerto. En primer lugar, si tenemos que llevamos una maleta muy grande, necesitamos facturar. ¿Ok? Entonces tenemos que ir, pues bueno, hay muchos puestos, tenemos que buscar nuestro número y facturar nuestra maleta. Si llevamos una maleta de mano, en este caso no necesitamos facturarla, podemos entrar con ella. ¿Ok? Palabra sería checking facturación, tenemos que facturar. Bueno, luego pasamos por el control de las maletas y ahí, pues bueno, el control de seguridad, donde tenemos que abrir las maletas, revisar. Ya sabéis que nos van a pedir cinturones, zapatos, el móvil, el ordenador fuera de la maleta, todo eso. Necesitamos conocer estas palabras que siempre nos van a decir. ¿Vale? Quítense los zapatos. Tenemos que saber esa palabra. Quítese el cinturón, quítese la chaqueta, saque el móvil de la maleta, saque el ordenador. Muchas veces se nos olvidan estas palabras. Como sabemos, la rutina es fácil, ¿no? Pero bueno, si reconocemos el vocabulario, muchísimo mejor. Continuamos y llegamos, bueno, dentro del aeropuerto tenemos que buscar nuestra puerta de embarque. La puerta de embarque, bueno, muchas veces la cambian. Necesitamos estar pendientes de las pantallas donde están todos los aviones, todas las horas y nos dicen si hay retrasos o no hay retrasos. Entonces ahí también, bueno, pues tenemos que buscar nuestra puerta de embarque. Y si hay un retraso, ya sabéis, va a haber una palabra que diga retrasado, vuelo retrasado. Sería la palabra de delay. Luego llegamos a la puerta de embarque. Por supuesto nos van a pedir el pasaporte o el DNI si estamos en el país ya. Y si eres extranjero siempre te van a pedir el pasaporte. Y luego, por supuesto, tu tarjeta de embarque para comprobar y pasar. ¿Ok? Llegamos al dentro en el avión y quieres llegar a tu sitio y resulta que hay una persona sentada en tu sitio. Y se ha equivocado. Muchísimas meses me ha ocurrido, supongo que a ti también. Entonces tenemos que enseñar nuestra tarjeta de embarque y decir, por favor, mi asiento es el número asiento. Todo lo que es en transporte público es asiento. Avión, autobús, metro, son asientos. ¿Ok? Luego silla sería en casa. Y una butaca sería en un cine o en un teatro. ¿Vale? Pero silla y asiento son los más útiles para utilizar. ¿Ok? Entonces tenemos que, por favor, mi asiento es este o algo así. ¿Ok? Continuamos. Bueno, queremos poner algo en la parte de arriba. Y, bueno, pues obviamente, ¿qué podemos decir? Por favor, me podría ayudar si estás pidiendo algún favor a alguien. ¿Vale? Podría, por favor, ayudarme a subir esta maleta. Sería la frase idónea. ¿Ok? Nos sentamos y, por ejemplo, hay alguien que tiene el asiento, el respaldo, muy hacia atrás. Y tú no puedes estar sentado bien. ¿Vale? Entonces, por favor, me molesta el asiento. Lo podría separar, por favor, o lo podría mover. ¿Vale? También sería otra de las formas de utilizarlo. ¿Ok? Si te quieres cambiar de asiento, lo mismo. Podríamos cambiarnos el asiento. Mi pareja está aquí. Mi número está aquí. También es otra forma de comentarlo. ¿Ok? Bueno, pues el aeropuerto creo que con esto es suficiente. A la azafata siempre. Por favor, podría traerme un vaso de agua. Por favor, podría. ¿Ok? Con esto, por favor, podría. Y el verbo que queráis. Entonces, llega, salimos del aeropuerto y pasaremos por la aduana y nos pedirán si tenemos algo que declarar. Entonces, pues no, no tenemos nada que declarar. Y luego también pasarás por inmigración y te van a decir por qué, cuál es el motivo de tu viaje. Es muy fácil. Estoy aquí de vacaciones. Estoy aquí porque voy a visitar a un amigo. Estoy aquí porque quiero visitar el país. Voy a estar diez días de vacaciones. Siempre te van a pedir si tienes un hotel reservado, si tienes algo reservado ya para saber que te vas a quedar. ¿Ok? Luego, cuando hemos salido al aeropuerto, necesitamos coger, tomar un taxi. Y en el taxi lo mismo. Vamos a decir, pues bueno, hola, buenos días. Quiero ir al hotel o a la calle Enia. ¿Vale? Número 50. Acordaros que los números se ponen detrás en español. Calle Enia, número 50. Y ya está, te montas. Una cosa que esto no es inglés, español, es sobrevivencia. Os aconsejo que tengáis vuestro Google Maps con vosotros. Pongáis, cuando estáis en el sitio, la ubicación para seguir también. Porque muchos taxistas, bueno, lamentablemente quieren un poco hacer un paseo por la ciudad y que nos gastemos más dinero. Así que yo siempre voy con mi Google Maps para saber, bueno, vamos en una dirección exacta. Y entonces, no, hay otros que no, obviamente, todo el mundo, muchísimos son honestos. No digo que todos, pero alguno hay, me ha pasado en muchos países. Así que no está de más que abramos nuestro Google Maps para ir controlando por dónde vamos. ¿Ok? Cuando llegamos al hotel, ¿qué nos van a decir? Bueno, por supuesto, vamos a decir, tengo una habitación o cuarto. Si estamos en México, nos van a decir cuarto. Tengo una habitación o una reserva a nombre de Carolina. A nombre de, ¿vale? Tengo una reserva a nombre de Carolina. Voy a estar cinco noches, tres noches. ¿Ok? Entonces, si quieres tener todas estas frases con ejemplos y con un ejercicio, bueno, pues te dejo un link en este vídeo que puedes ir a consultarlo y tenerlo. Te lo puedes descargar y puedes practicar estos ejercicios. ¿Ok? Así que venga, seguimos. Por ejemplo, imaginaos que estáis en la habitación, os gusta mucho, estáis muy contentos en la ciudad y queréis estar más días. ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues podemos decir, quiero, podemos, puedo ampliar una noche más, puedo estar una noche más, por ejemplo. Puedo hacer una reserva para una noche más y eso es sin problema. Si hay sitio, os pueden dar la reserva. ¿Ok? Entonces, esto sería un poco el hotel. Luego, imaginaos, nos vamos y empezamos a explorar la ciudad. Bueno, generalmente podemos preguntar también a la persona en el hotel que nos recomiende que podemos ver. Generalmente tienen un mapa, te explican todo, lo que ves, lo que no ves y tú también has podido hacer tu búsqueda antes para saber las cosas que tienes que ver. Entonces, pues simplemente es comentarle, quiero ir a este sitio, ¿cómo puedo ir? ¿O puedo ir andando? ¿O tengo que ir en autobús, en metro, dónde está la parada del metro, dónde está la parada del autobús? Pues, os aconsejo, como siempre, en estas situaciones tenemos que ser específicos. Tú sabes lo que tú quieres. Tienes que preguntar y pedir lo que tú quieres. No, no podemos, ¿dónde voy? Porque él va a empezar a hablar, hablar, hablar y estaremos perdidos. En cambio, tenemos que hacer nuestra búsqueda, vale, quiero ver esto, esto y esto. ¿Qué restaurante me recomiendas? Bueno, él no sabe tu presupuesto, no sabe el dinero que te quieres gastar. No sabe, entonces sí, pueden recomendar cosas. O también recomiendan cosas que les beneficia porque les dan dinero por promocionar. Muchos hoteles tienen acuerdos con restaurantes. Entonces, no es algo muy honesto, van a hacer un poco lo que ellos quieren. Quizá no, quizá es un hotel que te da la información gratuita. Nunca sabes. Yo siempre he ido buscando, por ejemplo, yo tengo problemas en el gluten, yo sé lo que quiero. Entonces, tengo mi listado, lo busco antes. Y luego, obviamente, pido algún consejo, pero no un consejo general de resuélveme mi vida, dime qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, es demasiado. Confiar tu vida a otra persona, tus vacaciones a otra persona, es demasiado. Yo me pasé por todo Asia, estuve sola y al principio iba siguiendo un blog y quería hacer todo lo que decían en el blog. Pero al final me di cuenta que no era mi viaje, era el viaje de este chico. Y era complicado, ¿no? Porque al final las cosas que a él le gustaban, a mí no me gustaban. Entonces, tienes que ir viendo cosas y luego ir eligiendo lo que tú quieres y hacer tu propio viaje. Tu viaje de tus cosas, de lo que a ti te gusta, no de lo que hay un blog y ya está, ¿no? Y seguir haciendo un check, check, check. Porque al final se convierte en algo que no es tuyo. ¿Ok? Entonces, os aconsejo que preguntemos cosas específicas. ¿Dónde está la parada del metro? ¿Tengo que ir a este sitio? ¿Cómo voy? Eso sí que es específico y nos pueden ayudar. ¿Ok? ¿Qué más cosas? Cuando ya sabemos dónde queremos ir, tenemos un poco que continuar nuestro camino. Y por el camino, imaginaos, nos encontramos una tienda y vamos a comprar algo y no queremos probarnos porque tenemos calor, vamos con tiempo. Entonces decimos, no, no, me quiero, bueno, me compro la chaqueta, gracias, muchas gracias. Y imaginaos que llegamos a casa, al hotel y no nos gusta, la vemos, no nos gusta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, generalmente lo que podemos hacer es simplemente volver y decir, ¿puedo cambiar la chaqueta o me puede devolver el dinero, por favor? Porque no me gusta o no es mi talla. Muchos sitios te hacen que cambies por otra talla o por otro color, pero no te devuelven el dinero. En otros sí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues es simplemente probar. ¿Ok? Restaurantes, lo mismo. Generalmente, en verano hay que reservar, porque hay mucha gente, es mejor reservar por teléfono. Siempre hay que reservar y decir lo que queremos. ¿Qué tenemos que decir? Quiero, hola, quiero una reserva para esta noche, para dos personas a las 10, a nombre de Carolina Fernández. Porque si dejamos que la otra persona hable, estamos perdidos. Yo sé que quiero ir a las 10, que somos dos personas y que quiero hacerlo esta noche. ¿Qué más nos puede decir? ¿Vale? Que generalmente hay muchas preguntas, pero bueno, si ya decimos todas estas, hay menos que nos van a preguntar ellos. ¿Vale? Cuando volvemos a casa, vamos en el avión y nos han perdido la maleta. No podemos llegar, no tengo mi maleta. No, tenemos que ir al control y decir, hola, he perdido mi maleta, no tengo mi maleta, esta es mi tarjeta de embarque, este es mi pasaporte, este es mi vuelo. En la tarjeta de embarque se ve, toda la información la tenemos que dar antes. De esta forma, el señor dirá, ok, 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 comprobará todo y esta es mi dirección de casa, por favor, la maleta, si la pueden mandar a esta dirección. De esta forma, te vas a sentir con más control, pero si dejas que la otra persona empiece a preguntarte, estás perdido. Así que, en estas vacaciones, por favor, control de la situación. Tenemos, sí, tenemos que hacer más búsquedas antes, estudiar todo antes, sí, porque no estamos en nuestro idioma. Pero os aconsejo que vais a triunfar en español si vamos con todo preparado y con las frases preparadas de qué es lo que tenemos que decir en cada momento, ok. Entonces, bueno, y apuntaros, pues bueno, todas estas cositas, por ejemplo, wifi, lo mismo, decimos wifi, ¿me puede dar la contraseña del wifi? Muy importante, ¿no? Sin un teléfono estamos perdidos. La contraseña del wifi. Estas frases las tenemos que tener preparadas. Por favor, la contraseña está mal, no puedo conectarme, me la puede decir otra vez, me la puede escribir, por favor. Tenemos que pensar en la pregunta y en el problema, ¿cómo lo vamos a decir? Ok, tengo el wifi y ¿cómo voy a decirlo si no funciona? Tengo que estar preparado con positivo y con negativo, ¿vale? Porque es muy importante, vamos a un sitio que no estamos en nuestra zona de confort y vamos a tener que luchar con el idioma. Entonces, si tenemos preparada situación positiva, situación negativa, es mucho más fácil ir al sitio relajada porque sabes que tienes controladas las conversaciones, ¿ok? No podemos ir a la ligera, no podemos ir, bueno, si tengo un problema lo solucionaré. Ok, esa es una táctica, una estrategia, pero esta estrategia creo que vas a poder estar más tranquila, más segura, porque en situaciones de peligro lo tienes controlado, lo has preparado en casa. Así que, por favor, decidme en los comentarios qué es lo que vais a preparar, cuáles son, si habéis tenido problemas viajando, qué os ha ocurrido, me encantará saberlo. Y por aquí os dejo también un vídeo súper interesante porque si vamos a un restaurante tenemos que saber cómo actuar, qué decir, qué no decir, aquí lo tenéis, también súper interesante. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!